¡Hola! ¿Pero cuánto dinero hay aquí? Aunque ese antifaz me llama la atención. Dale al play y diviértete con Alex y Lili. ¡Hola, Alex! ¡Hola, Max! ¿Pero cuánto dinero tenéis ahí? ¡Ah, vale! ¡Que no es dinero de verdad! ¡Hoy vengo a daros una muy buena noticia! ¡Hay una fiesta de disfraces que incluye a mascotas! ¡Lo que pasa es que no se me ha ocurrido nada de qué disfrazaros! ¡Como ya os habéis disfrazado de tantas cosas! ¡A vosotros se os ocurre algo! ¡Ah, qué gracioso! ¡Uno de los disfraces podría ser de billete! ¡El otro de ladrón! ¡Qué gran idea! ¡Max! ¡Creo que tú puedes usar el disfraz de ladronzuelo! ¡Para empezar, voy a ponerte los pantalones negros! ¡Y con esta camiseta de rayas, seguro que todo el mundo sabe de qué vas disfrazado! ¡Pero sin duda, vas a necesitar unos zapatos! ¡Por si tienes que salir corriendo! ¡Veamos qué más tenemos por aquí! ¡Hola! ¡Qué guays son los complementos! ¡Con este antifaz, seguro que nadie te reconoce! ¡Te queda genial! ¡Venga! ¡Que voy a ponerte el gorro también! ¡Ahora sí que pareces todo un ladrón! ¡Pero para darte el toque final! ¡Tu saco de dinero! ¡Eso sí, Max! ¡Esto es solo un disfraz, eh! ¡Robar está muy mal! ¡Lo sabes, ¿verdad? ¡Qué perro más listo! ¡Ya verás qué guay ha quedado Max con su disfraz de ladrón! ¡Pero ahora te toca a ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo primero será ponerte este traje de licra negra! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora los zapatos! ¡Que aunque te vayas a disfrazar de billete, tienes que poder andar! ¡Ja, ja, ja! ¡Por último, unos guantes del mismo color! ¡Ya solo nos falta lo más importante! ¡El billete, Alex! ¡El billete! ¡Si no, cómo ibas a ir disfrazado de dinero! ¡Guau! ¡Esta es genial! ¡Tu disfraz va a ser el más original de todos! ¡Bien! ¡Vais a ser la sensación de la fiesta! ¡No me cabe duda! ¡Eso sí, Max! Aunque Alex sea un billete, ¡no lo metas en el saco! ¡Ja, ja, ja! ¡Si te has divertido con este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal! ¡Así pasarás a formar parte de la gran familia de Tum Tum Juegos! ¡O pierwszy! ¡No! ¡ republicaseits! ¡No! ¡Gracias!